Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Dadas las detenciones y agresiones en la manifestación feminista del sábado pasado, la Procuraduría General de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato solicitó al alcalde Héctor López Santillana y dependencias municipales garantizar medidas precautorias con las siguientes obligaciones. 1. Abstenerse de atentar en particular mediante el uso excesivo de la fuerza contra las personas que ejercen sus derechos de reunión pacífica, expresión y asociación. 2. Proteger a quienes ejercen dichos derechos de los posibles abusos que puedan cometer las y los agentes estatales y no estatales. 3. Asegurar el cumplimiento de los derechos involucrados a través de la adopción de medidas positivas para prevenir la comisión de violaciones, luego de que al menos cuatro reporteras de medios locales fueron agredidas por mujeres policías y 25 personas fueron detenidas durante la manifestación del sábado. La Procuraduría apuntó que las autoridades municipales tienen de plazo hasta este miércoles para informar a esta institución sobre la aceptación de dichas medidas. Tras dos días por debajo de los 300 casos confirmados, hoy nuevamente Guanajuato tiene un pico de contagios al reportar 438 nuevos pacientes con COVID-19. Esto hizo pasar al estado de 3.715 casos confirmados acumulados a superar y llegar a los 31.153. Los municipios de León, Irapuato y Salamanca registran más casos este martes. Lamentablemente, el estado sigue perdiendo pacientes. Hoy se registraron 39 decesos, 27 en León, Salamanca, Salvatierra y Celaya registraron dos cada uno, mientras que Acámbaro, Doctor Mora, Dolores, Hidalgo, Romita, Tarimoro y Valle de Santiago registraron un deceso cada uno. En la colonia El Coecillo, en León, sus habitantes han evitado seguir las medidas sanitarias. Los casos reportados al momento son de 142 positivos y 11 defunciones. Un brigadista de la Secretaría de Salud, representado como la muerte, pedía ponerle un alto al COVID-19. Es la segunda ocasión que acuden para concientizar a la población. Tracy Alejandra Villanueva, epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7 de la Secretaría de Salud, expuso que se continúan las acciones para limitar los contagios de COVID-19. La funcionaria estatal comentó que registraron una disminución a la solicitud de pruebas, pero a partir del lunes de esta semana incrementó y empezó a incrementar, pero se dio la baja en 14 días de la incubación. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.